¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Hoy vamos a jugar mazo de plot Mazo, plotador, mazo de tramar Gracias al Dr. Auro Genio Osado Es una criatura legendaria 2-3 Ya sé que es muy, digamos, frágil Que te la van a matar muy fácilmente Pero solamente cuesta 2 de maná Y llevamos 4 copias Va a hacer que todas las cartas de tramar Sean súper baratas Y hace que el mazo sea una fiesta Si sobrevive al segundo turno En el tercer turno muchas veces Vas a tramar 3 cartas Y eso es imparable ya en el cuarto turno Pero no solamente llevamos 4 Dr. Auro Llevamos 4 copias de escaparse Para buscarlo Y con esto sí que lo vas a encontrar Entonces es como si llevases 8 copias Prácticamente del oso El mazo sin el oso es mucho, mucho peor Con el oso es la fiesta de la espuma ¿Qué significa eso? Que este mazo no es bueno No es un mazo súper competitivo Pero si sale bien, es brutal Y creo que solamente por ese pequeño detalle Merece la pena probarlo ¿Qué cartas vamos a tramar? Pues mira, una de las principales Que lleva el mazo para tramar Es la primera de los exopátridas Que luego nos va a permitir Además del maná Cuando entra en juego Robar cartas adicionales Que nos van a dar ese fuel Esa posible partida de largo plazo En la cual tengamos opciones Esa es la primera de ellas Luego tenemos también El coyote calculador No es por ser un 2-2 prisa Es por dar más 1, más 1 y prisa A tus otras criaturas Y eso es muy valioso Para un mazo de este estilo Porque llevamos pinos muy grandes Y hablando de pinos Alzamiento de las barrillas Por sí misma no hace nada Pero con una criatura en mesa grande Y ya veis que enseguida Tienes una criatura que pegue 4 Esto de aquí ya es un 4-4 Más el más 1, más 1 del coyote Prisa Ya sabéis No, o sea, esta carta es mucho mejor De lo que parece Y en este mazo Va como un auténtico cohete Luego tenemos también Bandido de Semblantes Que copia criaturas ¿Qué criatura vas a copiar? Normalmente con el bandido de Semblantes Vas a querer copiar La pionera Normalmente ¿De acuerdo? Aunque bueno, cualquier otra opción Te puede valer No copies esto que es legendario ¿De acuerdo? Y luego hay otra criatura Que puedes copiar con el bandido de Semblantes De la cual aún no he hablado Que es que el mazo lleva 4 copias de Terror de las Cimas Una carta auténticamente salvaje Que han reeditado en este estándar Y que podemos disfrutar Y que por ejemplo Puedes jugar De cuarto turno O de quinto turno Puedes jugar la de cuarto turno Gracias a la aceleración de la pionera O puedes jugar la de quinto turno Y luego meter en mesa Todas las cartas Que has tramado de golpe Y hacer una barbaridad de daño ¿Vale? Ojito a eso Por eso ya mostré las Cimas Por el susto De un solo golpe ¿No? De un solo turno Para ganar la partida ¿No? Podríamos decir Pero no es lo principal del mazo Lo principal del mazo Es el tramar Esto solamente es una Wind Condition De apoyo que lleva el mazo Tenemos aceleración de maná ¿Vale? Además de la pionera Tenemos también Un par de ratones De combate rabioso Que hacen que tu Segundo hechizo Sea más barato Y sobre todo El raptor imponente Que hace que ese Quinto turno Por ejemplo Ese quinto turno Pueda ser muy muy bestia ¿Vale? Con el raptor Y con la rata El ratón Puedes hacer muchas cositas Luego tenemos La sahili ¿Vale? Que es otra carta para copiar Igual que el bandido Pone copias Sinergias puras Con terror de las cimas Y una copia De terror de los aguijón Que también es una criatura Que tiene tramar Y no olvidemos Que es un 7-7 Vuela arroya Que obviamente Pues no va nada mal Combinado con el coyote ¿Vale? Para complementar el mazo Un par de blinks workers Un Oco Sencillamente porque es bueno Y un Luka Sencillamente porque es bueno Y por cierto Luka es nuestro único Posible potencial Removal Aparte de los Terror de las cimas ¿No? Como siempre Debajo del vídeo En la descripción El listado completo del mazo Para que lo podáis exportar A Magica Arena Ya os digo No es un mazo Que sea un pepino No es un mazo Que os recomiendo en absoluto Para intentar llegar a mítico Pero si tenéis las cartas Si queréis divertiros Lo podéis modificar un poquito A vuestro gusto Si queréis Podéis quitar algunas de las míticas No quitaría los terror de las cimas Pero podéis quitarlas a Healy Los planeswalkers No son cruciales Se pueden quitar y cambiar Por otras cosas Y podéis modificarlos Por otras cartas Que tengan tramar Para darle un poquito más De empaque al mazo Divertido es Eso sí Si sale bien Es divertidísimo Recomendado para pasarlo bien No recomendado para ganar partidas Vamos a ver esas partidas Bueno Vamos con la primera partida Tenemos el oso El problema es que no tenemos Manada azul Para poder jugar el oso De todas maneras Yo creo que la mano Es suficientemente buena Por sí misma Nos la vamos a quedar Y vamos a Vamos seguramente A tramar el coyote Porque el coyote Es muy potente Pero es muy potente también Si le das más uno Más uno y prisa A la criatura que juegas De tercer turno Así que posiblemente Juguemos la pionera De tercer turno Dándole prisa con el coyote Y atacando con las dos Vale Parece que nos enfrentamos A una Temur Lance Uy Uy Nadie se lo esperaba Vale Esto cambia completamente La partida Este mazo es un mazo Distinto Completamente Cuando tienes el Dr. Outlook En mesa Si no te lo matan En el tercer turno Vas a tramar siempre O casi siempre Tres cartas Porque todas las cartas Tienen coste de tramar Suficientemente bajo Como para que puedas Permitírtelo Entonces voy a tramar Ya No le voy a dar la oportunidad Al rival de que me mate Alguna criatura en respuesta O algo por el estilo Tramemos Tramemos Me ha tramado mal Vale Genial O sea Magic Arena Eres estúpido Magic Arena Me ha girado el maná rojo Para tramar una carta verde Y ahora no tengo maná rojo Para tramar el coyote Bueno Maravilloso Magic Arena Siempre Demostrando Grandísima calidad Bueno Viene ahí Misa Y no hemos robado tierra No pasa nada No pasa nada Porque Vamos a jugar Un segundo oso Vamos a jugar La pionera Y vamos a jugar El alzamiento Y encima Vamos a robar carta Porque el alzamiento Va a entrar como un 4-4 No voy a aprovechar el maná De la pionera Bueno Si podemos tramar esto Claro Yo creo que lo voy a tramar Ahora que podemos Y vamos a jugar esta cosa 4-4 Robamos carta O jugamos tierra de turno Otra cosita más Que nos sale con el escaparse La verdad es que no pensé Que el turno Fue a salir tan potente Me ha pillado por sorpresa Todo Y terror de las cimas O pionera de los sexopátridas El terror es la clave Yo creo en esta partida Y puede darnos la victoria Siguiente turno Si robásemos maná rojo Enderezado Podríamos jugar el terror de las cimas Meter el coyote Hacer daño Darle prisa Bueno O sea un turno Como veis No para quitarle 21 vidas Vamos a ver si se descarta Algo de coste Sí de coste 4 Para matarnos Nuestras criaturas También se mata su Nisa O sea que no hay mal Que por bien no venga Y si nosotros Ya digo Robamos maná rojo Y hacemos terror de las cimas Más coyote Ojo Si se descarta Carta de coste 4 2 de ellas de hecho Vale Pues es el turno Del raptor ¿No? Y como os digo Metemos prisa Es un ataque muy fuerte De 8 Y el siguiente turno Hacemos seguramente Terror de las cimas Por cierto Terror de las cimas De quinto No lo del quinto Cuando tengamos 5 manás Dos rojos Y luego el bandido Copiando el propio terror de las cimas También suena bastante bien ¿Verdad? Vamos a tener mucho mano El siguiente turno Porque esto da 2 verdes La gran duda Es si lo vamos a poder aprovechar Vale Pues sí No nos llega para todo Esa es la pena ¿Eh? Hacer esto Antes de atacar Es tontería Hombre Podríamos jugar esto Copiando al coyote Y entonces pegaríamos 2 y 3 5 Y 8 13 Es letal Es justo letal Pues vamos a probar suerte Hombre Si me mata en respuesta Al coyote Ponle a liado Ah Esa que tiene Rebatir 2 6 y 4 10 Oye ¿Por qué he contado yo 13? He contado mal ¿Eh? He contado 13 puntos de daño He contado mal Totalmente 6 y 4 10 Es lo que pegábamos Vale No conté Con que pudiese pagar El rebatir Así que me había Un poquito por sorpresa Lo dejamos con 9 puntos de vida Pues tendríamos que haber jugado Bueno el terror de la cima Si lo hubiésemos jugado Nos lo habría matado Con los fuegos de la victoria Así que lo hemos conservado Él sabía que lo teníamos en mano Por cierto Así que bueno No creo que nos hayamos equivocado Quizás El más 1 más 1 En lugar de ponerlo en el raptor Poner el más 1 más 1 Sobre un coyote Habríamos hecho un daño más Tampoco es que hubiese cambiado Mucho la cosa Y fijaos que aquí el rival No tiene mana verde Para rejugar esa anisa Ya quisiera él Pues pegamos de 6 Lo dejamos con 3 puntos de vida Y solamente tiene un mana verde La verdad que ha tenido Una partida un poco mala El oponente Con un único Una única fetchland Y eso lo ha dejado Un poquito flojo Aunque es cierto Que ha robado todo el removal Del mundo Tanto que hasta se lo ha descartado No ha podido No ha podido conseguir La victoria Nuestro oponente Bueno pues La perfect hang Prácticamente Salimos nosotros Tenemos el oso en mano ¿Qué es lo que falta? Bueno no es perfecta Porque nos faltan Las cartas de tramar Pero bueno Con los 3 colores En mano iniciales Vamos a salir con Esta tierra verde Azul rojo verde ¿Vale? Para esta de segundo turno Y bueno A ver si robamos Las cartas Las cartas de tramar Para poder aprovechar El doctor Outlook El doctor Outlook Que es para eso Roja blanca girada Confinamiento temporal Al cementerio ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que nos estamos enfrentando A un mazo Yeskai posiblemente Con azul De control ¿Qué significa eso? Todo contra hechizos Anticriaturas Y ya está Lleva nada más Lleva verde también Será una domain De 5 colores Rojo, verde, blanco Es raro Ya me está dejando Un poquito aquí Descolocado el oponente Y nosotros Simplemente vamos a Primero tramar ¿Vale? No quiero que me mate El oso Sin haber tramado primero Y vamos a escaparnos Para meter criatura O sea El escaparse Bueno Es una carta que llevas Pues para meter presión El objetivo sería tramar mucho El bandido está guay Lo podemos tramar Y luego más adelante Copiar un 3 de las cimas Ya sé que podríamos Haber puesto criatura en mesa Pero fijaos Lleva confinamiento temporal Es decir Tus criaturas de coste 2 Lo van a tener bastante crudo En esta partida Oko es bueno Si él se mueve Para matarnos El Dr. Outlook Y le clavamos uno ¿Veis? Ahí está Es un buen turno Para el Oko Es un buen turno Para meter un Oko Un Oko Y incluso E incluso Meter presión Con el Coyote Este turno ¿Verdad? No No Porque es mucho mejor Es mucho mejor Si tenemos la oportunidad Hacer torno de las cimas Más Coyote Va a ser mucho más bestia ¿No? Y quedarnos enderezados Mientras tanto Mientras no lo veamos Claro Yo no sé de qué va el mazo Del oponente Pero es una pura fantasía Vale Elice de relámpagos Nos mata loco Y gana 3 vidas Y pone un bloqueador 3-2 ¿No? O sea Vale bien Tú ganas amigo Tú ganas El ataque no es bueno Pero Yo creo que es el ataque Que hay que hacer No lo vamos a hacer O sea Ese ataque que habría que realizar Pero no lo vamos a realizar Voy a seguir tramando cosas Como digo Para intentar pillar por sorpresa Al oponente El Coyote Sería interesante ¿Vale? Para que esto sea un 4-4 Pero como esto Podemos hacerlo crecer Más adelante No hace falta Que ataquemos Para que nos lo bloquee Prefiero tener una amenaza En mesa Tener algo en mesa Contra esta Domain de 5 colores Segundo confinamiento temporal Vale Nos mata el token Pero se ha girado por completo Y encima ataca ¿Vale? ¿Es nuestro turno? ¿Es nuestro turno? Yo creo que sí Yo creo que es un turno Para mover ficha ¿Eh? Vamos a jugar la pionera Tal cual No vamos a aprovechar el maná Eso es lo malo Creo Voy a pedir maná verde Robamos dos cartitas No, robamos una cartita Voy a pedir maná verde One more time Da igual Jugamos tierra de turno Podemos jugar además El raptor Y robar dos cartas Bueno, a ver El problema El rival posiblemente tenga Removal masivo ¿Vale? Y si jugamos también el coyote Lo vamos a lamentar Sí, vamos a hacer un ataque de 8 ¿Y qué? Así que Creo que va a ser mejor Esperar un turno más Dado que tenemos mucha más presencia Que en mesa Que tenga que tirar el removal masivo Nos hace el 3 por 1 Entre comillas Porque hemos robado cartas Gracias a las pioneras Que se gire por completo Y el siguiente turno sí Error de las cimas Más coyote Una pena que no tengamos El bandido tramado Ya sería la bomba ¿No? Quintorius Kant ¿Vale? O sea que ya sabemos Que es un mazo de descubrir Hace poquito extraje al canal Bueno, me lo podría haber imaginado Porque ya habíamos visto Pasar hace un rato Alguna carta de esas Tipo Aquí las podemos ver Tipo de tal Y ya lo había visto antes ¿No? No sé si os habéis fijado Que ha salido algún carnosaurio Por ahí entre sus cartas ¿Vale? Inición de fuego angelical No está mal Suba 25 vidas Nos quedan 13 Probablemente 5-4 Vigilancia Arrolla Ataca además con las dos Venga, pues yo Fuerzo Me quedo con Con solo 5 puntos de vida Porque este turno Para nosotros Pues va a ser bastante Bastante potente ¿No? Tenemos 2 verdes adicionales Así que Podemos jugar No nos llega, ¿eh? Por un mana Es lo de lástima Robamos 2 cartas Esta es la parte La parte buena Vale Lástima que no nos llega Para esto Bueno, espérate Uff Sí, nos llega Para matar Sus dos criaturas ¿Verdad? No, no nos llega Para matar a las dos Porque esto es 2-3 Esto es 2-2 Esto no nos llega Para jugarlo Bueno, sí Sí nos llega Espérate Claro Porque no nos llega Hacemos 2 puntos de daño A ese Vale Esto lo podemos tramar Por un mana azul Jugamos el coyote Coyote que da Más 1 Más 1 y prisa 2 puntos de daño Al quinturo scan Para matarlo Y más 1 Más 1 y prisa Supongo que Al terror de lástimas Y tramamos esta cosa Vale, y ahora A ver Con cuántas criaturas Atacamos Con todas, ¿no? Porque perdemos Tiene un 5-4 Al cual le va a dar Más 1 Más 1 Arrollar Y un montón de cosas Pegamos 6-7-11 15-19-21 Qué pena que tenga 30 puntos de vida, ¿verdad? Vamos a llegar con esto Y con esto Y necesitamos un montón De resistencia Y con esto Con lo que no voy a bloquear Básicamente El que no va a bloquear Es él, supongo Lógicamente Y entonces Podemos bloquear con esto Con esto Y bloqueo con todo Vale, ya el Doctoral Lock No lo necesitamos Y el siguiente turno Con este bandido Copiando el propio Terro de las Cimas O copiando el Coyote Ya veremos Sería suficiente 3 tierras en mano Muchas tierras tenemos Vale, el rival se lo come Lógicamente No le compensaba el bloqueo Tiene 16 puntos de vida Nada, pero tendríamos Que copiar el propio Terro de las Cimas Casi seguro Robaríamos 2 cartas Y seguro que Con algo enlazaríamos Ya sé que perdemos Los 2 manás del Raptor Hay que bloquear con todo aquí Él va a volver a ganar 7 vidas más Pero no Se la juega A un segundo tasador Que le puede salir mal Hélice de Relámpagos Nos quedamos con 2 puntos de vida Si nos lo tira a nosotros Madre mía Si ganamos esta partida Va a ser épico Va a ser histórico El mazo del rival Tampoco es bueno O sea, ya estáis viendo Que no tiene mucho sentido El mazo del oponente Nos da turno Robamos otra tierra más Madre mía La de tierras que hemos robado Pero ya os digo Que copiamos Salteros de las cimas Gratis Robamos 2 cartas Matamos a los bloqueadores A los posibles bloqueadores Y las 2 cartas Que robemos algunas Era buena, ¿no? No me lo puedo creer Doble Outlock Que no nos sirve Victoria Vamos allá Bueno, vamos a ver Tenemos las tierras que necesitamos Y los osos que necesitamos Sale el rival Pero de tercer turno Podemos tramar 3 cartas Y ya luego nos da igual Que nos maten el oso Una vez que el oso Ha tramado las cartas Ya te da igual ¿Vale? Sale con Caverna de Ánimas Nombrando humano Yo creo que eso son Buenas noticias para nosotros Porque nos va a dar tiempo Qué lástima que no salgamos Saliendo él Buf, mazo de humanos Monoblanco agresivo probablemente Lo bueno es que Poco removal va a tener Y Catilda Vale, esto es un poquito extraño Pero Tocad madera Para que no nos mate el primer oso Vamos a perder algunas vidas ¿Vale? Con la Painland Si no juega Catarro Brutal al oso El siguiente turno Tramamos 3 cartas Adeline Vale, Adeline no está mal Mete un poquito de presión Pero como os digo Aquí lo importante Es que nosotros tramamos 3 cartas Y lo van a cambiar todo A ver, un segundo Vamos a tramar Verde, verde, rojo Verde, verde, rojo ¿Vale? Para que el juego no me la lie Con los colores Que ya sabéis que Magic Arena No es muy inteligente Vamos a tramar esta de aquí también Y vamos a tramar Me la acaba de liar Bueno, me he liado yo solo Vale, os he dicho Voy a tener cuidado Con cómo gira las tierras el juego He dado por hecho Que me iba a girar esta Para el mana verde Del segundo tramado Y no hemos tenido el coyote Tramado este turno Así que Una pequeña porquería Vale, nos pega de 3 De 4 Mejor dicho Bloqueamos al otro bichillo Y tiene un ajar Vale Entonces No pasa nada Hemos perdido un tramar ¿Qué le vamos a hacer? Este robo es bueno Jugamos tierra de turno Jugamos obviamente Primero la pionera Vamos a vaciarnos prácticamente La mano este turno Vamos a pedir mana rojo Con esa pionera Y vamos a jugar El doble alzamiento Que van a ser 4 4 Suficientes para bloquear A Deline Vale, ya digo que antes Ya la he liado yo O sea, mea culpa Tramamos esto Vale Jugamos Y si lo jugamos Si lo jugamos Para que esto pegue 5 Y en lugar de poner 4-4 Ponemos 5-5 Pensa que tiene esto Para dar indestructible A sus criaturas Legendarias Más 1 más 0 Indestructible Puedo hacerlo Nos llega para todo ¿Verdad? Podemos jugar este No aprovecharlo realmente Pero para que esto sea 5 De pegada Y jugamos este otro Y este otro tramado Venga, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Creo que está bien Me gusta la idea ¿Vale? Para que pegue 5 Entonces Robamos carta de aquí Gratis E incluso podemos atacar Yo creo que el ataque No es malo De hecho Vale Y vamos a jugar también Este otro de aquí Aunque lo podemos jugar Después De haber atacado No, pero Si atacamos Nos va a bloquear Seguro ¿De acuerdo? Entonces Quiero robar la carta Antes de que nos bloquee A la pionera De los exopatridas Y ahora ya sí El ataque si quiere Pero nuestros 5-5 Se quedan ahí Dándolas buenas tardes Pues es una de las mejores Salidas posibles Que podíamos tener Voy a atacar con la pionera Porque me viene bien Que me bloquee con Adeline Me viene bien Que me bloquee con Ahar Cualquier intercambio Está bien Por cierto Sus criaturas dan mana Gracias a la habilidad de Catilda Vale, como digo Al final Ha intercambiado Ahar Igualmente Por nuestra criatura Me vale De modo que ahora Podemos bloquear A su Adeline Sin problemas Vale, pues a partir de aquí El bandido de Semblantes Supongo que debería entrar Copiando los 5-5 ¿No? Son buena baza ¿No? Para ganar la partida Pues es una Five Color Humans Hacía mucho tiempo Que no veía una Y esta ya me pilla Por sorpresa Yirina Que hacía Yirina Por 2-2-2 Exilia el Cementerio Y los humanos ganan Antimaleficio E Indestructible Juega Es buena Es buena Es buena A ver Otra opción Habría sido No atacar Con la Pionera Porque nos iba a dar De robar cartas Todo el rato Habría sido más inteligente Pues puede ser Pero Si yo fuese inteligente A lo mejor No estaría aquí ¿Verdad? Vamos a copiar Otro 5-5 ¿Por qué? Porque es un ataque De 15 Con el Coyote Y al menos Podemos decir Que metemos Bastante presión Él no tiene Ningún bloqueo Bueno Copiamos un Un Rhinoceronte Jugamos el Coyote Dándole prisa Al que acabamos De poner en juego Y como digo Es un ataque De 15 Que como mínimo Asusta un poco Y luego Si él en su turno Decide atacar Pues que ataque ¿Verdad? Atacamos con estas 3 Puede hacer algún Doble block Y luego sacrificar Jirina Pero perdería Un punto de ataque De Adeline Así que Tampoco le vale De acuerdo Pues bajas a 4 puntos De vida Y el siguiente turno Vamos a meter seguro Otra criatura Con prisa en mesa Ya sé que es de coste 2 Pero nos puede valer Porque le quedan 4 puntos Y tenemos mucho Ahí vino Ahí vino Yoda De acuerdo O sea esto ya es un problema Este es un problema Porque ahora ya sí Sus criaturas Se hacen gigantes Pero como le quedan 4 de vida Y tenemos 6 7 atacantes Y él tiene 4 Madre mía Bueno podemos Echombloquear O sea no nos mata No había pensado Que fuesen hacerse Tan enormemente gigantes Sus criaturas Es que lo de Yoda No es normal Yoda es absurda Esta carta O sea no se juega El mazo de humanos 5 colores Pero las pocas veces Que hemos jugado Yoda Aquí en el canal Siempre ha sido Ridículo a este nivel Me como el ataque Nos bajamos a 3 puntos de vida Pero tiene 4 bloqueadores Y nosotros 6 atacantes O 7 incluso Contando esto O sea que nos da igual 3 puntitos de vida Con los que nos quedamos Tenemos mucho maná Además Para poder jugar Casi cualquier cosa Vale Tierra Nos escapamos un poquitito Tenemos 4 manás Para jugar otra cosa Vale Que robemos con escaparse Y no nos sirve Ninguna realmente Más allá de que El daño es letal Igualmente ¿Verdad? Podemos jugar Cualquiera de ellas Nos da igual No va a cambiar nada Juguemos lo que jueguemos De hecho es que somos letales Simplemente tenemos que atacar ¿Verdad? Le pasan 4 puntos de daño Y se mueren Así que ahí está la victoria El mazo es bueno No es muy bueno tampoco Pero no es malo Es divertidísimo Eso sí Y es un poco locura ¿No? A veces salen cosas Absurdes Un rival de esos simpáticos Que se va a FK Cuando va a perder una partida Y nos deja aquí colgados Así que nada No vamos a poder ver el final Porque corto ya aquí Así que nada más Confía en el oso Espero que el vídeo Os haya gustado Nos vemos en el siguiente Tras esta victoria No sé si el rival Se podría haber rendido antes Pero no ha querido Echar las cuentas necesarias Para la partida Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!